¿Dónde está? ¿En la vía o en el morano? Ah, sí, aquí abajo. No le veo. ¿Dónde? Aquí en la roca esa blanca del Pueblo del Agua. ¿Dónde está? ¿Cómo pasa que acá no se ve? Acabo de ver los primeros cormoranes, pero... están ahí en esa roca. Es muy difícil verlos con la cámara, pero bueno. Todos estos son naranjos y se le ven aquí.